Te desean Claro que sí que te desean Quieren invadir tu cuerpo como invadir el sol la tierra Te desean, te desean Cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playa descansa Sobre espuma, sobre arena, cuando cruza tu malicia Tu mirada con la mía Y yo sé que tú lo sabes, porque sé que te das cuenta Si supieran Que eres mucho más que fuego Mucho más que desearían Atracarme en tu marea Que me amas, que te amo Todo tú que aún todavía no deseamos Vida mía Vida mía Te desean De norte a sur, de pie a cabeza No te miran, te devoran En tu cuerpo letra a letra Te desean, te desean Claro que sí que te desean Quieren invadir tu cuerpo como invadir el sol la tierra Te desean, te desean Cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playa descansa Sobre espuma, sobre arena, cuando cruza tu malicia Tu mirada con la mía Y yo sé que tú lo sabes Y yo sé que tú lo sabes, porque sé que te das cuenta Si supieran Si supieran Que eres mucho más que fuego Mucho más que desearía Atracarme en tu marea Que me amas, que te amo Todos creen Todos creen que aún todavía no deseamos Vida mía Quieren invadir tu cuerpo Quieren invadir tu cuerpo Te desean Quieren invadir tu cuerpo Te desean Quieren sentir de cerca tu dulzura Y derrochar pasión en tu cintura bella Quieren invadir tu cuerpo Soy como el mal y la marea Que me desean Yo los entiendo perfectamente Porque te tengo la noche entera Quieren invadir tu cuerpo Y erve la sangre en sus venas Cuando sales y paseas Y caminas sobre la arena Salsa rica mami Para ti Música Empieza cabeza Te desea De norte a sur Por tu belleza El que te mira te vive Y pierde la cabeza Empieza cabeza Te desea Como yo te deseaba Antes de que fuera el dueño De esa mujer adorada Música Y síguelo Música Eres mucho más que fuego Si supiera Música 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 Gracias.